Hola que tal como estas yo soy Raiden de Raiden Producciones y bienvenidos a este nuevo video tutorial El día de hoy te voy a enseñar a entre elegir entre una pista de bus mono o estéreo Ya que me he dado cuenta que muchos de mis suscriptores en videos pasados donde les enseño a utilizar estas pistas No saben muy bien elegir dependiendo que, si? Ya me haré entender un poquito mas adelante, si? Así que bueno antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal Y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos De igual manera te invito a que me sigas en mis redes sociales las cuales están apareciendo en la pantalla No te olvides de darle like y comentar este video para que Youtube lo posicione de una mejor manera, si? Así que bueno sin mas por el momento nos vemos del otro lado de la intro Bien, hay algo que me preocupa demasiado en mis suscriptores y que pensando de una manera lógica se puede resolver bien sencillamente, si? Y es que en videos pasados donde yo les enseñe a utilizar los canales o pistas bus para hacer grupos o como efectos en Adobe Audition por ejemplo Hubo una especie de confusión que hasta el día de hoy creo que no lo han entendido muy bien Y se los voy a explicar, bueno primero que nada yo les había dicho que un canal bus nos sirve como un tipo de carpeta Imaginemos que nuestras pistas de bus son hojas en blanco o documento, si? Y que nuestros canales de bus son, es como un folder, si? O como una carpeta como le llaman en tu país, si? Entonces todas estas hojas para no tenerlas regadas y estarles aplicando cada cosa a cada una Bueno, pues metes todas esas hojas dentro del folder, si? Dentro de la carpeta, entonces pasa lo mismo con nuestras pistas de audio y nuestros canales de bus Todos esos canales de audio los puedes meter a un solo canal de bus y aplicarle los efectos a ese canal de bus Y automáticamente se le van a aplicar a todos los demás canales Ok, ahora, aquí hay una confusión porque muchos meten sus pistas de coro y las de voz principal en junta en el mismo bus Y no es del todo correcto, porque yo lo hago de la siguiente manera Vamos a pasar a la pantalla para explicarles y que me entiendan un poquito mejor, ok? Vamos a la pantalla Bien, aquí yo tengo esta mezcla y se las voy a poner un... vamos a audicionar un pedacito Bien, les voy a decir como tengo yo organizada esta mezcla Aquí pueden ver que tengo dos pistas de coro, las dos son coro C porque es coro central porque es un coro a una sola voz Entonces tengo estas dos y como pueden ver no tengo ningún efecto aplicados aquí Lo que yo hice es mandar estas dos pistas a esta pista de bus Sí, y aquí apliqué los efectos para que se pudieran aplicar los efectos a ambas pistas Y no es tener que estar poniendo el doble de efectos Si aquí son ocho efectos, si yo le hubiera puesto los efectos a cada una serían ocho y ocho, dieciséis Entonces mejor las dos las mando a una pista de bus donde solamente le coloque los ocho efectos Y se aplican estas dos Sí, hasta ahí yo ya hice un apartado para los coros Bueno, luego tengo la voz principal Para la voz principal ocupé dos pistas Igual aquí están A esta sí le apliqué el Melodyne y el Autotune Porque son plugins que trabajan a una sola voz Entonces si yo lo ponía aquí Probablemente había partes donde se encimaran las voces Y no los detectara bien las notas O se escucharía un brinco medio raro Por ahí una desafinación medio rara Entonces estas dos pistas igual las mandé a una pista de bus Que aquí está Sí, listo Así es como yo lo organizo Yo este meto, voy organizando A ver, coros van para acá Este, voces van a este otro bus Y listo Ahora en vez de colocar ocho plugins Para cada pista de coro Que iban a ser dieciséis más las dos de la voz Pues ya simplemente meto ocho y ocho en los buses No sé si me explico Sí, ya las tengo agrupadas Ahora, muchos me dicen Oye, pero ¿Cómo eliges los buses? ¿Mono o estéreo? Bueno, fácil Y es cuestión de lógica Tienes una pista de audio mono Entonces por lógica Ahí vas a poner voces mono Como son voces mono Vas a poner plugins mono Y a la hora de tu querer agrupadas Y a la hora de tu querer agrupar estas voces En una pista de bus Pues la pista de bus tiene que ser mono Así de sencillo Tienes una pista de audio estéreo Entonces metes pistas de audio estéreo Y le colocas este plugins estéreo Y mandas esos Si quieres agregarlos a una pista de bus Los mandas a un bus estéreo ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Ok Ahora, ¿Qué pasa con las pistas de bus De efectos O pistas FX? Bueno, en estas En su mayoría de las veces Si son estéreo Aunque nuestras voces sean en mono ¿Por qué? Porque lo que se trata Es de nosotros Abrazar con esos efectos A nuestra voz Por ejemplo Si tenemos una voz en mono La mandamos Si quieres La puedes mandar a una pista de bus mono O mandarla directamente a los efectos Pero Como te digo Este Pista de audio mono Voz mono A una pista de bus mono De ahí Si la puedes mandar A una pista de efectos O a un bus de efectos Estéreo Donde le vas a colocar la reverb ¿Por qué? Porque tienes tu voz en mono Que es en el centro Y quieres que la reverb Esté abrazando Esté creando ese ambiente Por alrededor de la voz ¿Me explico? Así de sencillo Ahora No sé Le quieres colocar un delay Bueno Pues normalmente O comúnmente El delay también es estéreo Como te digo Todos los efectos extra Normalmente siempre Vienen siendo ya estéreo ¿Por qué? Porque si tú colocas un delay Probablemente quieres que el delay Hasta haciendo sus repeticiones Suene una repetición Del lado derecho O una del lado izquierdo Entonces Por ejemplo Quieres que diga Echo Y en vez de que suene Echo, 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 echo Voces más atrás Que sea algo como Echo, 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 echo ¿Sí me explico? ¿Sí? Ahora ¿Puede ser que se lleguen a utilizar Pistas de efectos en mono? Sí Por ejemplo En la reverberación Cuando tienes una reverberación en mono Normalmente significa O es porque quieres hacer que Esa reverberación De la sensación De que la voz O esté muy lejos O esté muy O esté más cerca ¿Sí? Entonces Es la manera en que podrías Utilizar Una pista de efectos En mono Otra No sé Por ejemplo Cuando vas a hacer Este Una Cuando vas a hacer Una armonía ¿Sí? Que vas a hacer Unas armonías De la voz Principal que tienes Los envías a una pista de efectos Con algún plugin Que te genere Las armonías Y pues Le das en mono Si quieres que suenen Las armonías Ahí Si quieres que suenen A los lados Pues sería estéreo ¿Sí? Pero como te digo Siempre es por lógica Pista de audio mono Voz mono Voz mono Efectos mono Y si es el contrario Pues el contrario Y así de sencillo ¿Sí? No hay por qué complicarse Tanto la vida Y hay que pensar Un poquito más Con lógica Que todo debe De tener cierta compatibilidad Así de sencillo Vamos a la pantalla Para que vean Un poquito más esto Bien Como les decía Aquí Estas pistas Son en mono De hecho Todo aquí lo tengo en mono Lo único que tengo en estéreo Son como por ejemplo Esta pista de armonías Esta de delay Esta de reverb Y listo Pero todo lo demás Es en mono Y veamos Aquí podemos ver Una sola rayita Que se expande hacia arriba Cuando es mono Y como dos Cuando es estéreo Escuchemos Si entonces Es así de sencillo No hay por qué complicarse tanto ¿Sí? Entonces bueno Esto es todo De mi parte Si el video te gustó Por favor Dale like Y coméntalo Para que YouTube Lo posicione De una mejor manera Recuerda Que estoy impartiendo Mis clases online Donde a través de Zoom Te puedo resolver dudas Sobre algún tema En específico De audio Que necesites Reverber Compresión Ecualización El que sea ¿Sí? También te recuerdo Que estoy ofreciendo Mis clases Perdón Mi servicio De mezcla y mastering Donde Tú me puedes mandar tu tema Y yo me hago cargo de él Por un costo Muy accesible Así que bueno Nos vemos en el siguiente Video tutorial Adiós ¡Suscríbete al canal! Adiós Adiós Adiós